Música Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Vélez TV, como siempre, bien de cerca a todo lo que ocurre en la institución y la palabra Rigamonti, el nuevo arquero del Fortín, llegó, puso la firma, ha comenzado el entrenamiento y el sueño también de ganarse su lugar en el primer equipo del conjunto de Omar de Felipe, hablamos de eso y mucho más con Rigamonti, además también lo que está dejando la pretemporada, los encuentros amistosos y mucho más, así comenzamos Vélez TV. Música Bueno, siguen llegando los refuerzos a Vélez, aquí con el arquero César Rigamonti, bueno, bienvenido, un gusto tenerte, con el buzo acá presente. Bueno, gracias por la bienvenida y la verdad que se cumplió un sueño, muy contento de que se haya podido lograr mi llegada a Vélez, desde un primer momento quería que fuera así, lamentablemente por ahí se dilató un poco las negociaciones entre clubes y bueno, pero gracias a Dios ayer pudimos viajar a Córdoba, pudo viajar mi representante que terminó solucionando todo, así que agradecido a él también y bueno, ahora pensar en esta etapa nueva que ya hablando con el profe del lunes empezamos al 100%, así que muy contento por esto. Cuando no había terminado el torneo ya tu nombre estaba en carpeta, ya venían las conversaciones, un poco eso tiene que ver con lo que vos decías, dilatado, ¿y cómo era esa ansiedad? Saber hablar, las conversaciones, ¿con cuántos tenías contacto? Ya habías hablado con el técnico, con dirigentes, ¿cómo fue ese tramo hasta llegar y firmar? Sí, la verdad que obviamente después del partido que jugamos en contra con Quilmes, por ahí tuve acercamientos, pero la verdad que bueno, uno trata de ser profesional, dedicarse al 100% tanto en lo físico como en lo mental en ese paso por Quilmes, entonces bueno, después de que se terminó esa etapa nos dedicamos a ver las opciones que había, desde un primer momento cuando el presidente me llamó, la verdad que la intención mía era venir acá, uno sabe en el fútbol, todo se sabe, conoce bien lo que es Vélez como institución y bueno, uno también persigue eso, ¿no? El poder trabajar y brindarse al máximo como profesional y creo que Vélez es un club que reúne todas las condiciones como para poder desenvolverse en eso, ¿no? Bueno, ese día quedó una buena imagen, del hincha Vélez, en ese momento te insultaba un poquito, ¿no? Porque agarrabas todas, bueno, ahora cambiarán por aplauso me imagino, ¿no? Fue una buena noche tuya. Son las reglas del juego, gracias a Dios, bueno, me tocó tener una muy buena noche, pero bueno, hoy mi presente es en Vélez y la verdad que voy a tratar de dejar todo día a día en cada entrenamiento para tratar de ser un mejor profesional y que eso a la vez vaya de la mano con que sea beneficiario para Vélez. ¿Querés ganarte la camiseta de Vélez? Preparate porque Vélez TV la sortea con el sponsor en la manga de la camiseta. ZTE llega a la República Argentina y eligió la camiseta del Fortín para su lanzamiento. Es muy fácil, mandá tu mail a sorteo arroba velezarfield.com.ar el asunto, quiero mi camiseta, poné tus datos, nombre, apellido, número de teléfono y DNI y muy pronto Vélez TV te va a regalar la camiseta del Fortín. Vélez TV que no se deja señalar la camiseta del Fortín Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos con Vélez, estamos por renovar ahora que ya estamos a nada de vencer el contrato, así que contentos de seguir con esta alianza. Y le hicimos el homenaje al Poroto por sus 600 partidos, muy lindo con la participación de él en el diseño y eso. Y se hizo con mucho cariño lo del Poroto. En calidad de sponsor, vine con mis hijos que trabajan conmigo en la empresa, así que bueno, estamos del otro lado de la vereda. Es la primera vez que asisto a un evento de estos, nunca participé, pero bueno, es un gusto, ¿no? Desde lo personal, asistir y poder cooperar con Vélez siempre. Y bueno, lo otro es otra cosa. Sí, 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 es muy especial. Primero conocer la Villa Olímpica, que no la conocía, que es una belleza, que no se puede creer, un motivo de orgullo muy grande. Otra, conocer toda la gente que está interactuando desde ese lugar y ver cómo uno puede dar una mano también. Muy feliz y orgulloso con aquella niña que sacamos con humbro de 1994, que terminó, el loguito terminó ahora en la camiseta, en la italiana. Que eso ya es tremendo, porque eso ya excede todo lo que uno esperaba. Bueno, Maika presente en el Sponsor Day acá en la Villa Olímpica. Sí, como no, acompañándolo, como siempre. Un año que tuvo lanzamientos, muy aceptados, muy vendidos. Sí, me habían hecho una nota este año, un día previo al lanzamiento y les había asegurado que a la gente les iba a gustar y la verdad que fue así. ¡Suscríbete al canal! 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 Final de la primera parte de Vélez TV. No se olviden que toda la información a diario de Vélez Arfren la encuentran en Vélez Radio, por AM1220, Ecomedios, con la conducción de Carlos Martino y Dioguitián. Esperando el arranque del torneo, allí estará la transmisión oficial, donde juega el Fortín, no solo en el torneo local, sino también en Copa Argentina, cuando Vélez se enfrente Aldo Civil. No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan que tenemos más Vélez TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ibas preguntando cómo es el club, cómo me tengo que manejar, cuáles son las formas. Sí, la verdad que como Mati he hablado y me contaba más o menos la forma de trabajar de Omar. La verdad que estaban haciendo una pretemporada que si bien era dura, estaban muy a gusto y contentos. Y bueno, creo que va quedando en evidencia con los resultados de los amistosos, no solo por el tema de resultados, sino también por lo bien que se vienen desenvolviendo. Porque bueno, uno lo sigue, lo ve y bueno, la verdad que también fue una de las cosas por las cuales decidí venir a Vélez. Es también el equipo que tiene y la proyección que puede tener. En estos últimos años consideraste la continuidad que tanto se buscaba, ¿no? Eso también pretendía tener en Vélez, en esa competencia. Sí, totalmente. Uno entrena para ser titular siempre, ¿no? Entonces después está en mí darle por ahí esa complicación al técnico para entrar en una linda competencia con los demás arqueros, ¿no? Y bueno, a partir del lunes ya pensar, ya a partir de ahora, ¿no? Ya con la revisación y todo ya consumado, la verdad que estamos al 100% pensando en eso para que llegue el inicio del campeonato y tratar de tener mi lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video